Ahora vamos a cantar un poco, me tenéis que ayudar en esta, es fácil. O sea, el coro dice... Yeah, yeah, wow, wow. Vamos a ver, no, 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 no. La primera fila, calladita, calladita, salga. Vamos a publicar un poquito a la gente, porque es una letra fácil. ¿Vale? Pero para que sea más fácil, lo vamos a enseñar. Mique, un aplauso, Mique, no hay una batería. Mique Ferrer. Yeah, yeah, yeah. Mique Ferrer. Mique Ferrer. Mique Ferrer. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, un león. Es que eres un león. Cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Qué afinadito, qué afinadito. Y de verdad. Ahora viene la canción Atrevida de la noche, eh, cuidado. Esta dice algo así como, atrévete, sedúceme, soy lo mejor que va a pasarte. Un poquito chaparante, pero oye, mira, a veces funciona. No le echéis mucho así de digno porque queda muy feo, pero si le ponéis un poquito gracioso, pues queda gracioso, ¿vale? Es decir, como que sí que no. Lo digo por si queréis ligar, que sois muchos, ¿vale? Hacedlo con delicadeza, así. Atrévete, sedúceme, ¿qué? ¿Soy lo mejor que? Pues vámonos, venga, que pase, que pase. Yo te hice algo así de... ¡No! 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 Te enamoras de la kleine, tan mágico y fugaz. ¿A qué sabes? A cada libertad Regalo de vida Intensión licor Atramar al vuelo ¡Señores! Es cuestión de valor ¡Arriba! ¡Échate verte! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Vete! ¡Solo mejor! ¡Vete! 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 Tú me acércate Por esta familia Cuando miro tus ojos Oh, puedo adivinar Que mueres de ganas Oh, qué disipulada Estás asustado, no, no, no quieres dejar Tú que ya lo sabes, que sabes, que me quieres ¡Arriba! Ven, ya, ven, ven, segútenme, soy lo mejor ¡Ven, ven, ven! ¡Enférate, conquistaré! ¡Ven, ven, ven! Ven, ya, ven, 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 ven! ¡Ven, áltame, ave, Versón, ven! ¡Ven, ven, ven, conquistaré! ¡Ven, ven, ven, ven! Si no lo pienses más, déjate aquí ¡Ah, ya, ya! ¡Yo te haré volar! ¡Mon mamá tu tiens! ¡Gracias! 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 Aparte falta, yo sé que falta algo ahí. Pero antes de que venga esa, vamos a hacer algo más. Y para eso necesito un atleto que me han dejado. Me han regalado. Y ahora veis esto, que luego me llama mi madre y me dice que qué hago, ¿sabes? Pero es que es buenísimo. Me encantan los gorros. Me encantan. No sé por qué no se llevan. ¡Eh! La medida perfecta. Aquí tengo la cabeza con un melondillo. ¡Vámonos! ¡Soy lo que me da! 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 Y yo no lo sobe, soy lo que me das, si me das amor, no quiero dar mi corazón, soy lo que me das, si me das cariño, yo te puedo dar, soy lo que me das, si me das ternuda, te regalo, y yo no respiro, soy lo que me das, yo voy. Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!